¿Está bien? Sí ¿Tú tienes que cantar conmigo? ¡Bravo! ¿Y San Ramón? ¡Bravo! ¿No querés cantar en el Prado conmigo? ¿Cómo era el nombre de mi joven? Adolfo Adolfo cantó conmigo en San Ramón, ¿de verdad? ¡Sí! ¡Cantó! Y fue una gran, gran, gran sorpresa ¿Por qué no saluda en el Prado? A ver si podés... ¿Qué pasito? Ahí va ¡Bien! 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 Un micrófono acá Este... ¿Puedo...? Disculparme, Ramiro, el atrevimiento... Esto... Como pueden ver, estaba sumamente ensayado esto... No, ahí está... Canilla libre de micrófonos... ¿Qué canción querés cantar, Adolfo? La que tú quieras... ¿Gitara? Perfecto... ¿Podemos hacer gitara? Hacemos un rey ahí... Y arrancamos juntos... Gitana, no sé si me recuerdas, no sé si me escuchas en esta estrellana, yo me mando a mi opinión. Gitana, me ha dado a sentir, Gitana, me quedo mi amor, porque el destino me ha dado a mi vida, y yo me he dado a mi vida. Gitana, no sé si me recuerdas, no sé si me escuchas en esta estrellana, yo me he dado a mi vida. Gitana, no sé si me escuchas en esta estrellana, yo me he dado a mi vida, y yo me he dado a mi vida, y yo me he dado a mi vida. Gitana, no sé si me escuchas en esta estrellana, yo me he dado a mi vida, y yo me he dado a mi vida. Gitana, no sé si me escuchas en esta estrellana, yo me he dado a mi vida, y yo me he dado a mi vida. Guitarra, no quiero medirme también Escuchas en mi vida y me quedé Sólo en mi vida y me quedé Guitarra, por ti no me quedo de ver Estas manos que te he hecho de ver Lléname el vacío que me hace fue Guitarra, no me voy a pasar mal Cuéntame si ella me tocara Dejo caña de su pensada Ah, 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 ah Si te he hecho la pasada mañana Cuéntame si ella me tocara Dejo caña de su pensada ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!